Muy bien, estamos de retorno. Gracias siempre por su preferencia. Y bueno, lo que nosotros queremos abordar a través de la siguiente entrevista está relacionada al tema económico, a las exportaciones. Hoy hemos escuchado también un balance acerca del Instituto Boliviano de Comercio Exterior con relación al incremento que ha tenido en el último tiempo las exportaciones. Hay que conocer si las mismas, por ejemplo, están ya en los productos no tradicionales, las exportaciones no tradicionales. Esto se está incrementando y esto tiene un impacto, lo decíamos, en la economía boliviana. Hay que sumar también los acuerdos, los tubos mercados que se puedan posibilitar para nuestro país, para los productores, para los exportadores, para los empresarios, que generan una dinámica interna que hace a prácticamente la economía. Por ello, nosotros estamos en este contacto junto a nuestra invitada desde los estudios de AVE y a la Televisión en Santa Cruz. Está con nosotros Jimena León, jefe de la unidad de estadística del Instituto Boliviano de Comercio Exterior de Santa Cruz. ¿Cómo está Jimena? Es un gusto saludarla desde La Paz. Gabriela, le saluda. Buenas noches. Muy buenas noches, Gabriela. Un gusto estar aquí y a toda la audiencia también un gran saludo. Primera valoración en cuanto a las exportaciones. Nosotros teníamos un dato, por ejemplo, un 21% que ha subido a las exportaciones. El último dato que se conocía a partir también de lo que se emitía por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Cuál es el reporte que tiene? Si vamos con estos datos, si nos ayuda también con ello, Jimena. En efecto, Gabriela, las exportaciones este año están generando un comportamiento muy favorable respecto a lo que había sido la gestión pasada. Las exportaciones, como bien lo mencionaste, han registrado un crecimiento del 21% hasta el mes de abril de esta gestión comparado con el mismo periodo de la gestión pasada. Esto ha permitido, en primera instancia, reducir el déficit comercial que tiene Bolivia en poco más de la mitad. En términos absolutos, podría decirse que la gestión pasada, Bolivia en esta época, registraba un déficit comercial de más de 500 millones de dólares. Gracias al crecimiento de las exportaciones, en la gestión 2018, hasta el mes de abril, el déficit comercial se ha reducido a poco más de 200 millones de dólares. El primer efecto positivo que tiene el crecimiento de las exportaciones. Otro efecto favorable que tiene el crecimiento de las exportaciones es que aumentan las reservas internacionales del país. Y si tú muy bien lo has estado mencionando, dinamiza la economía del país. Jimena, de hecho, esto tiene un efecto que lo decíamos, que se va ampliando y va llegando a diversos sectores. Este impacto es positivo. Vamos a decir que el comportamiento económico está dando estas cifras, estos indicadores positivos. Pero, ¿cómo se plasma, para que podamos entender, si nos puedes explicar este aspecto, Jimena? Me refiero a quienes se benefician, el productor, el empresario, el exportador, toda esta cadena que tiene que ver con las exportaciones. Cuando hay un incremento en las exportaciones, esto genera buenas expectativas para el empresariado, para el productor, ya sea grande, mediano. Genera un incentivo de seguir invirtiendo, de seguir produciendo y, por supuesto, de poder abastecer, no solo al mercado interno, sino también a un mercado externo, que tiene mucha demanda. Otra cosa que hay que destacar del crecimiento de las exportaciones es que no solamente se ha tenido un crecimiento en las exportaciones de productos tradicionales, normalmente como hidrocarburos y minerales, que estos han crecido por encima del 20%, sino también en el resto de los productos, en las exportaciones no tradicionales. Estas también han crecido tanto en volumen como en valor. Y esto es muy, muy positivo. Hay que destacar, por ejemplo, el crecimiento que están teniendo la soya y sus derivados, está teniendo también crecimiento la castaña, también están, incluso el sector madedero se está reactivando, el crecimiento también del cacao. Son algunos productos, por mencionar, que han tenido un crecimiento favorable. Son productos que generan empleo, sobre todo para el país, son generadores directos de empleo y de efectos multiplicadores sobre el resto de la economía. Jimena, ¿cómo se ha visto, cómo se ha evaluado estos nuevos mercados? Por ejemplo, voy con algo muy concreto. Nos decía el ministro de Desarrollo Rural, están viendo la posibilidad con estos acuerdos que ha permitido el viaje del presidente Morales a China, a Rusia, por ejemplo, ver el tema de las exportaciones en alimentos. Pues me explico, y ya está. Soy, no es soya, perdón, es café, quinoa, sésamo y también la castaña, que abre la posibilidad, que va a permitir esta misma cadena de exportación desde la producción. ¿Cuál es su lectura sobre este tema, estimada Jimena? Primero que hay que destacar las características inmensas que tiene la economía de China. Una economía, un país superpoblado, por ende totalmente demandante, con una población tan grande, necesita, por supuesto, solucionar el tema en primera instancia alimenticio. Entonces, desde ya tenemos ahí una gran demanda alimenticia y Bolivia es un país productor de alimentos, es un gran exportador también en alimentos. Entonces, ahí tenemos una complementaridad de que Bolivia pueda producir para poder abastecer a un mega mercado. Eso representa una, por supuesto, enorme oportunidad para el país, para los productores. El hecho de que haya estas gestiones desde el área gubernamental es totalmente aplaudible, es totalmente incentiva a seguir produciendo al país. Que se abran mercados para estos productos que tú has mencionado, como la quinoa, el sésamo, el café, incluso la castaña. Si bien Bolivia exporta, de hecho, la castaña destaca como líder en exportación mundial, Bolivia, es un nuevo desafío, es un nuevo reto para el país poder abastecer a este mercado. Y uno de los efectos que va a tener, efectos positivos, es que también la balanza comercial que se tiene con China pueda, de alguna manera, tender a ser equilibrada. Mencionar que Bolivia tiene un déficit comercial con la China muy alto, de más de 1.600 millones de dólares por las importaciones que realiza, sobre todo en bienes de capital, que realiza en vehículos, en insumos. Y Bolivia le exporta minerales. Entonces, abrir mercado en este país para otros productos que no sean minerales, por supuesto, va a ayudar a equilibrar este saldo comercial desfavorable que se tiene con la China. Entonces, entre uno de los beneficios que tiene, y el otro beneficio, por supuesto, que tú has estado mencionando, es el de poder producir mucho más con calidad, con las facilidades también que se han gestionado para que nuestros productos bolivianos entren a ese mercado, cumpliendo toda la inocuidad alimentaria que exige este mercado. Y que lo tienen. Nuestra producción nacional tiene esas características para poder alimentar a esa población. Como te digo, ya Bolivia viene exportando estos productos a la Unión Europea, a Estados Unidos, a la comunidad andina. Entonces, tiene la capacidad para poder alimentar a la sociedad asiática. Sin duda, Jimena, yo quiero agradecerte por esos minutos que nos permiten conversar, para explicarles un poco la balanza comercial, la dinámica económica, las exportaciones, la cadena. Y sabemos que esto tiene ese movimiento económico y se va a ver el impacto en nuestro país. Y además, estamos muy próximos también a la exportación. Nos habían explicado, por ejemplo, de carne y de soya, se está cumpliendo los protocolos. Y también va a haber un importante movimiento en ese sentido. Quiero agradecerte, Jimena, por este contacto. Y siempre bienvenida, Villayala. Muchísimas gracias y simplemente para finalizar también eso, ¿no? Que esperemos que se pueda concretar esas aperturas para la carne y para la soya que van a generar un gran impacto en la producción, en las exportaciones y, por supuesto, en la economía del país. Muchísimas gracias por la invitación. Será esta en otra oportunidad. Gracias, Jimena León, jefe de la Unidad de Estadística del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Nos ha acompañado desde Santa Cruz y lo hicimos porque estos datos se los presentaba oficialmente. Y si hay indicadores positivos, pues hay que desglosarlos, conocerlos, ver el impacto. Mil gracias, Jimena. Buenas noches. Buenas noches. Son las 21 horas con 52 minutos. Vamos a una nueva pausa en el programa. Al retornar, tenemos nuestra unidad móvil. Estamos con entrevistas con los sectores. Así que quédense con nosotros. Ya volvemos.